Música Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Victoria y bienvenidos a mi canal El día de hoy les traigo una invitada especial Es Giovanna de Canal Yoloso Y hoy les traemos un reto que es adivinar youtuber Así que vamos a comenzar Vamos a hacer piedra, papel, tijera Tijera papel, tijera 1, 2, 3, ya Ok, entonces ya 1, 2, 3 4 o 4 unidades para el 3 Alejo No El rubio Perdiste, era 2 o 6 hermanos 1, 1, 2, 3 1, 2, 3 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9 3, 1, 2, 3 1, 2, 3 Ahí pasa Dale, dale Un, dos, tres Claro, Sevilla Ay, no, ya Dice, Sevilla Ajá, ahí está Un, tres Mira, ya Give it Y bueno, gracias por ver el video No olviden suscribirse, darle like Y comentar también, vayan y suscribanse al canal De Giovanna Chao No olviden de suscribete al canal Y por favor ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.